MÚSICA MÚSICA En este programa Me parece un gran tipo, pero él sabe, como lo saben los jugadores de esa época, que dentro de la cancha, era así. Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Seguimos entrevistando, consultando a las figuras de ESPN aquí en Buenos Aires. Como ya se han dado cuenta, Jorge, el patrón Bermúdez, nuestro invitado en la tarde de hoy. Jorge, encantadísimo de tenerte con nosotros. ¿Cómo te va? El gusto es mío, Jorge. Un saludo para toda tu teleaudiencia. La verdad, muy complacido por tenerte conmigo. Bueno, yo quisiera comenzar por que Jorge nos contara cómo fue su vinculación a esto de los medios de comunicación y vincularse a una cadena tan importante como ESPN, donde, por cierto, lo hace muy bien. Bueno, gracias por eso, Jorge. Sigo creciendo. Primero de todo, sigo preparándome y con la intención e ilusión de seguir mejorando cada día. Fue algo que se dio porque Dios quiere, porque Dios quiso y porque uno siempre está en manos de Dios. Yo había venido a la Argentina como entrenador. Tuve la posibilidad de ser invitado a un programa. Aún hablemos de fútbol internacional. Después de mi presencia, el productor quedó complacido por la manera en que pronto se desarrolló esa visita. Y se me planteó poder venir siquiera una vez por semana a hablar de fútbol. O sea, el canal quedó identificado con la manera o la forma o le gustó mi presencia. Y yo, la verdad, me complací mucho, me gustó. Pero nunca pensé que iba a tomar este camino. Después de que dejé de ser entrenador, acá mismo en Argentina, inmediatamente me llamaron. Jorge, ¿qué estás pensando? Le dije, no, me voy a Colombia, quiero estar con mi gente. Te proponemos que te quedes, te proponemos que sigas este camino. Dije, bien, voy a mirar. Voy a ir dos o tres veces por semana. Y resulta, Jorge, que me encantó. Me sentí cómodo. Yo, la familia de ESPN es lo más importante del canal. No solamente las imágenes, no solamente los productos que vende, sino el ambiente interno fue lo que quizás me cautivó y me obligó a quedarme. ¿Y te has sentido bien? ¿Estás cómodo? ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a algo como esto? No, no, no. O sea, yo pensar que iba a llegar a esto, no. Yo pensé siempre en trabajar en el fútbol, trabajar en el campo técnico, estar alrededor de un club. Pero se dio, como te digo, se dio de un momento a otro. Era un campo que no había explorado realmente ni mentalmente. Ya se veía, por ejemplo, lo de Kike Wolf, ya conocía yo a Mario Kempe, ya veía gente importante en los medios y los veía muy bien. Pero yo nunca me hacía la imagen de verme proyectado en esa labor, en esa función. Jorge, ¿y algo te ha puesto alguna barrera, alguna dificultad, alguna cosa que te sea difícil en el momento de ejercer el periodismo? Yo creo que las barreras y las dificultades dependen de la manera de ser de cada uno. Yo siempre viví el fútbol con mucha intensidad, con mucha pasión y siempre me proyecté la idea de hacer un periodismo serio, de tratar de emitir conceptos sin obligaciones, conceptos sin ninguna intencionalidad negativa. Entonces, nunca se me hizo complicado, nunca se me hizo difícil. Además, tuve la fortuna y lo mejor de siempre que he tenido a mi familia muy cerca. O sea, yo llego a la Argentina con mi familia y cuando me dedico a esta labor periodística, siempre tuve con mi familia. Pero yo creo que eso va unido al respeto y a todo el esfuerzo que tú le pusiste a tu carrera profesional. Que, entre otras cosas, no todos los futbolistas la tienen porque se le va el éxito a la cabeza, no tienen los pies en la tierra, creen que la profesión va a durar toda la vida, no piensan en el futuro. Entonces, tengo enfrente de mí un hombre muy centrado, un hombre de selección, un verdadero profesional del deporte y ahora un profesional de los medios de comunicación. Sí, con la obligación de seguir mostrando esa misma faceta. La dificultad que decías antes es un compromiso. Digo yo, es el compromiso que uno tiene todos los días y no es solamente con el deporte, con la cadena, sino con los televidentes, con la gente del fútbol, con el fútbol colombiano, con el fútbol argentino, con hacer comentarios a la altura y con decir siempre que el jugador de fútbol no es solamente aquel que está detrás de una pelota y los años activos que tiene y que después tiene que olvidarse y dedicarse, como decían antes los viejos, digo los viejos porque nací en familia de jugador de fútbol y siempre se pensaba, no vamos a ahorrar para comprar unas casas o unos taxis. Hoy en día el jugador de fútbol tiene donde proyectarse, tiene donde pensar en que puede seguir aprovechando toda esa experiencia que algún día vivió. Yo te veo enamorado de ESPN. Si mañana o pasado siguen viendo a Jorge Bermúdez muy metido en esto de los medios de comunicación, ¿aceptaría una propuesta de un canal de televisión de Colombia, por ejemplo? Esa pregunta me la hacen mucho en la casa, me la hacen mucho mis hijos, es la pregunta que me hacen mucho mis hijos mayores que están en Colombia, que están en una universidad en Colombia y ellos hacen mucha fuerza, ellos dicen, papá, qué bueno verte en ESPN en Colombia y ESPN si viniera a Colombia o que en algún momento te pudieras vincular a una cadena de televisión en Colombia. Yo no me veo lejos de ESPN, yo creo que el camino de nosotros y de la empresa va a ser justificar nuestra estancia en Colombia. Yo lo veo de esa manera, Jorge. Parece que los productos que se están haciendo para Colombia, la manera en que se le ha puesto todo el compromiso al país, a la continuidad que se le da al fútbol colombiano, al seguimiento de selección, en algún momento nos está invitando y acercando a estacionarnos en Colombia. Ahora, el nombre que yo tengo en el fútbol argentino, la credibilidad que se generó acá con Oscar, con Mauricio, lo que se pudo conseguir, quizá me tiene también a mí muy vinculado con estas raíces. Así es, que sea lo que Dios quiera, Jorge, lo importante es hacer las cosas con gusto y la verdad que es lo que estoy haciendo hoy. Bueno, vamos a recordar ahora, si yo a Jorge Bermúdez le presento una palabra, ¿qué se le viene a la mente? Boca. Uf, yo creo que ese es esto, lo hice todo. Yo creo que Boca, Boca en mi vida profesional fue la culminación de todos mis deseos y de todos mis objetivos futbolísticos. Boca fue el momento más importante como profesional que tuve entre un campo de juego. Boca fue la identificación inmediata. Para mí Boca fue entrar a un campo, y te juro, Jorge, que en mi debut, en julio del 97, en la bombonera, cuando entré a la bombonera e iba llegando a la mitad de la cancha y sentí la cancha, dije, aquí tenía que estar. O sea, esas cosas que le pasan a uno como que de niño, se vio en un estadio, yo de niño me soñé en un estadio rodeado de mucha gente, y cuando entré a la bombonera dije, era acá. Y dije, de acá me voy siendo el mejor. O sea, eso fue algo increíble. Me parece que los resultados se dieron de una manera que nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginar. Porque, Jorge, una cosa es uno soñar con ser campeón, soñar con objetivos, y otra cosa es llegar a Boca, hacer un gol en mi debut, ganar tres torneos locales, ganar dos Copas Libertadores, ganar una Intercontinental, quedar en el corazón de la gente, que la gente lo mire a uno con tanto respeto, que digan y le pregunten a uno en cada esquina, ¿dónde está Oscar? ¿dónde está Chicho? Los queremos a los tres. Es una cosa muy grande y eso es lo que significa Boca para mí. Sí, y además, lo que tú acabas de decir al final de tu respuesta, tres, tres colombianos metidos en el corazón de todos los argentinos. O sea, quitarle el puesto a tres argentinos en Boca, eso no es una cosa fácil. Eso que lograron ustedes es una montaña de éxito enorme. Yo creo que en Colombia eso no se ha dimensionado. Jorge, yo creo que la gente lo dimensiona cuando viene a Argentina, la gente lo dimensiona cuando camina a la calle y alguien le pregunta a usted, ¿qué país es? Y dicen colombiano, y ahí mismo la gente salta el recuerdo. O sea, nosotros lógicamente, nosotros tres cuando llegamos a la Argentina, nunca llegamos a tomar con cabalidad conocimiento de lo que estábamos representando. Con Mauricio y con Oscar, lo que hacíamos era entrenar y entrenar y tratar de ganar y ganar un objetivo y pensar en el otro. Pero hoy creo que lo dimensionamos. Hoy, tanto ellos como yo sabemos de que el esfuerzo que se hizo fue un esfuerzo que valió la pena totalmente. Y Boca, en el momento que nosotros llegamos, Jorge, llevó a diez años sin celebrar un solo título. Sí, sí, una sequía enorme. Es una sequía tremenda y la gente empezó a sentirse identificada con un equipo que es el que tiene el récord del fútbol argentino sin perder de 40 partidos. Cuando hablan de Oscar, hablan del mejor arquero de Boca de todos los tiempos. Fíjense lo grande. Cuando hablan de Chicho, hablan del corazón de Boca, del hombre identificado con Boca. Y cuando me recuerdan a mí, hablan del capitán, del hombre insignia, el hombre que le pudo dar ese penal al Palmeiras. Pero más allá de eso, es lo que representa Boca para nosotros. La pregunta tuya, por eso es tan importante, porque para mí Boca fue la culminación de los sueños. Entre otras cosas, estuvimos en estos días en el museo de Boca, la bombonera. Y el lugar de estos tres guerreros colombianos es enorme. O sea, están en sitios preferenciales. Esa palabra guerreros tiene que ver mucho con cómo nos costó, Jorge. Porque tú dijiste algo antes, llegar tres colombianos a estar en tres posiciones del fútbol argentino. Cuando tú recuerdas que en los años 50 fueron los argentinos los que fueron a Colombia y fueron los que participaron prácticamente en todos los equipos y nos enseñaron a jugar. Y nos enseñaron. Yo, por ejemplo, vivía al lado de mi viejo como jugador de fútbol, que siempre fue. Y los extranjeros siempre eran argentinos. Y eran los que venían, eran las estrellas. Entonces, cuando uno llega como colombiano al fútbol argentino y estábamos los tres y en cada estadio era la resistencia, los rivales, la resistencia, el insulto, el menosprecio. Y nosotros nos mirábamos a los tres y decíamos, no nos saca nadie de aquí. Yo miraba para atrás y miraba a Óscar. Y Óscar me decía, nos morimos y aquí nos vamos ganadores. Y yo miraba a Chicho y él me miraba acá. ¡No te vamos para adelante! Y fue muy importante, Jorge. Quizá tenernos a los tres es el regalo más grande que nos hizo Dios. Quizá de pronto haber llegado uno o dos. Hubiese sido más difícil. Porque había unión, había apoyo. Y eran, Jorge, posiciones claves. Estaban muy cerquitas. ¡Claro! Estaban muy cerquitas. ¡Claro! Los tres se topaban en cada momento. El que respondía por mi espalda era Óscar. Y de alguna manera yo respondía por la él y el que respondía por la espalda de Mauricio era yo. Bueno, qué maravilla eso de la estadía de estos tres colombianos en boca. A mí cuando escucho hablar a Jorge se me pone la piel de gallina. Pero hay otro capítulo que no lo podemos dejar pasar por alto. Viene el Mundial. Jorge Bermúdez, ¿cómo ve a la selección Colombia? No como jugador, sino como comentarista deportivo. De todas maneras la veo como jugador. La veo como jugador y la veo con la experiencia que pude tener, Jorge. La veo con mucha ilusión. Como colombiano estoy muy ilusionado por una buena presentación de Colombia. Me parece que Colombia tiene las herramientas deportivas y técnicas para hacer un gran Mundial. También creo que la consideración de la calma, la prudencia, ir paso a paso es el mejor camino, es la mejor ayuda. Tenemos los jugadores en un gran momento. Es una lástima lo de Falcao. Pero le pedimos a Dios que lo ayude a recuperarse y que sea una posible alta para el equipo. Y veo y siempre aspiro a ver a un Colombia que juegue bien, Jorge. O sea, yo no me imagino a un Colombia ni final ni semifinal. Yo me imagino a un Colombia jugando bien. Tú tocaste ahorita el tema de Falcao. Llegará en las mejores condiciones. Yo le he dicho a mis televidentes en varias oportunidades y a los oyentes de Emisor Atlántico que tuve cruzado anterior roto y menisco y esa es una lesión de seis meses. Obviamente Falcao, un profesional del deporte, probablemente en cuatro meses puede estar recuperado. Pero a nivel para jugar un partido de Mundial... Son dos cosas diferentes. Falcao podrá llegar recuperado. Falcao, yo estoy seguro que con lo que está haciendo, con el tratamiento que tiene, la recuperación, el ímpetu y las ganas que le está poniendo, va a llegar apto físicamente para jugar al fútbol. Ahora, el ritmo de competencia, el nivel y lo que venía haciendo va a ser muy difícil que lo tenga. Va a depender mucho de la valoración del entrenador. Va a depender mucho de las circunstancias que el entrenador y el jugador lleguen en un acuerdo. Si realmente va a poder estar de la manera en que puede estar, porque me parece que es un jugador muy útil, muy importante para el grupo, es un líder positivo. Es una persona que irradia tranquilidad, que irradia madurez, que irradia jerarquía. Es una decisión fuerte. Pero lo más importante, Jorge, pensemos que se recupere bien. Después, si va o no va, yo estoy seguro que el profesional que tiene al frente, que es Peckerman, y los médicos de la selección van a evaluar con él y van a saber si va a estar para todo un partido, si va a estar para 30, si va a poder dar una ayuda deportiva o si puede acompañar el grupo sin jugar. Esas ya son decisiones que dependerán mucho de la manera en que Falcao llegue a esa cita y a esa fecha. ¿Qué importancia le pones a Peckerman en todo este proceso de la selección Colombia? Peckerman ha sido fundamental. Ha sido fundamental no porque haya inventado algo. Yo quiero ser muy claro. Ese camino que se inició para el Mundial se inició con Hernán Darío Gómez en la Copa América. Se empezó a ver un equipo con una credibilidad, con una aceptación, con una jerarquía colectiva importante. Luego llegó Leónel Álvarez y puso algunos cambios que terminaron siendo definitivos para la selección. Recordemos que Leónel Álvarez trae a James Rodríguez y le da la posibilidad de ser titular. Y me parece hoy, sin temor a equivocarme, que son los jugadores más regulares, si no el mejor que tiene la selección. Y me parece que Peckerman, cuando llega al grupo de selección, genera algo, Jorge, que es fundamental en el triunfo y en los objetivos de un grupo de trabajo. La credibilidad. Eso para mí, y no es que le haya inventado un puesto a Falcao, ni es que le haya inventado un puesto a Teo, ni es que haya agarrado a Azúñiga y a Armero y le haya dicho, ustedes tienen que ir porque no saben ir. No, pero era un hombre de creibilidad. Ellos se pararon enfrente de Peckerman y dijeron, este señor sabe, este señor estuvo en un Mundial, este señor nos va a guiar, vamos para donde nos invita. Y eso es fundamental. Es fundamental. Me parece que ahí estuvo la clave. Y después, el enamoramiento, el sentimiento de Peckerman hacia el buen fútbol colombiano, que también fue fundamental y decisivo a la hora de desarrollar el fútbol que le vimos, los resultados que tuvo de recuperarse de esa pérdida en Ecuador. ¿Recuerdas que pierde uno a cero y todo el mundo decía, ¿qué vino este señor? Y el perfil que ha venido manejando Peckerman, para algunos encontrados con muchas intenciones o con muchas tradiciones periodísticas de nuestro país, ha sido bueno. Ha sido bueno porque él ha guardado distancia. Ha sido bueno porque ha puesto un camino entre el periodismo y la selección y un respeto y la información básica y la información que se deba. No con irrespeto, porque me parece que Peckerman no es irrespetuoso. Para nada. Simplemente mantiene un perfil que tuvo aquí, Jorge. La gente hay que decirle en Colombia que Peckerman fue igual aquí. Sí. Es que él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y ver cómo juega Colombia da gusto. Entonces, todo eso se lo debemos a él. Bueno, una última pregunta. Cuando nos estaban maquillando allá en la sala, yo le decía a Jorge, está pasando algo muy raro en el fútbol de nuestro continente, porque los equipos chicos se están agrandando y los equipos grandes se están volviendo chiquitos. En el fútbol argentino nada más, Boca lleva no sé cuánto tiempo sin ganar un título, River está en las mismas. River estuvo en mi segunda división. En Chile, en Colombia, en Colombia la primera división es irreconocible. Hay unos equipos que, el que no sabe mucho de fútbol, oye, ¿y este equipo de dónde es? Sí, señor. Entonces, ¿qué está pasando? Jorge, que los grandes dejaron de ser grandes y dejaron de pensar como grandes y de actuar como grandes. Y los equipos llamados pequeños empezaron a ver el fútbol como una empresa, empezaron a tener directrices, empezaron a ganar terreno en lo administrativo y se convirtieron en equipos con un ideal, con un logros, con aspiraciones y se fueron proyectando. Es que la diferencia, yo digo la diferencia siempre, algo que he pensado, la diferencia entre un equipo grande y un equipo chico no es la cuenta del banco, Jorge. No, es la estructura administrativa que tenga. ¿Por qué? Porque es que esa estructura administrativa es la que marca los paralelos. No es lo mismo llegar como entrenador a un equipo estructurado, administrado y dirigido correctamente que ir a sentarse en un banco de un equipo muy grande que le lleva nueve meses a los jugadores de sueldos. Bueno, señoras, señoras, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos del patrón del bien. Por aquí están dando la serie del otro patrón. Este es un caballero, este es un señor, este es un gran deportista y ahora un gran comentarista deportivo. Jorge, que Dios te bendiga. Gustavo, un saludo a toda la gente. Bueno, y mucho éxito en ESPN. Seguiremos adelante. Señoras, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el sábado a la misma hora, una en punto de la tarde por Telecaribe, nuestro canal. Que Dios los bendiga a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!